Otra pas, pero con... ...tú te pongo, no te pongo. No me trago. No me trago. No me trago, no me trago. No me trago. Una. Dos. Tres. Es mío. Sí, bien. No estoy catrapado. Vale. ¡Hala! Qué chido. Qué chido, en serio. Sí, sí. Voy a poner moto a mí. Sí. Voy a poner este. Y vamos a buscar otra incursión Dinamax por allá. Vale, está lloviendo. Vale, hay un montón de ejes. Un dismover. A mi auxilio que no me vayan a perseguirles. Dismover. Dejenme buscar otro para Ah, es el otro, ¿eh? Balolivas, Banninus Aquí hay algo Una pierna grande para Banninus Es lo que va a ver el Banninus El Banninus es muy rápido Ahora uno me pega algo así Sí, aquí viene el M.T ¡Puntapié! Deja a ver si mis focos pueden aprender Puntapié Para ponérselo a alguien Puntapié Morpeco, Dreadnau Morpeco, Dreadnau Glaceon Y Rapidash no puede, pero Sarina Y Cinderacee Mejor Cinderacee Le voy a quitar doble patada ¿Por qué? Es mejor tener un ataque ese porqué Es un 65-100 ¡Hala! Cabezas Hosen Vale, casi todos pueden Yo creo que... No, no lo voy a poner para el cabezón Vale, entonces seguimos Vale, es que aquí hay un montón de Pokémon por eso se me buguea y me tapa con alguien Y también en este episodio yo voy a poco acampar chicas chicas Así que bueno, vamos a buscar incursiones y nada más ¿Vale? Nos encontramos... ¡Uy! Bueno, lo que se pasa es dejar tantito el episodio Para evitarnos toparnos un poco de salvajes Así que bueno Voy a dejar tantito el capítulo chicos y chicas Y en un ratito los voy Vale